Yaiza, sector Bonaigua, último sector de Baqueira, está el parking vacío, hemos sido los primeros, como me ha madrugado Yaiza, como me ha madrugado Yaiza, madre mía, el truco para que madrugue mucho, a las nueve y media en la cama, así que nada, vamos a darle, que tiene muy buena pinta. Yaiza, mañana vamos a elegir el sector que más nos guste, entonces yaiza el primer día, le gustó Bred, pero luego ayer dijo que Baqueira. Si hoy le gusta Bonaigua, el problema es que le gustan, como cada día esquía mejor, le gustan todos. Así que nada, vamos a darle. Fijaros cómo está el día, otro lado de la estación, teníamos un poquito de miedo por las nubes, pero está todo perfecto. Y aquí no vamos a tener nadie de gente. Mira, ese restaurante, a lo mejor ahí se come bien, ¿eh? Iniciamos el día en el sector Bonaigua. Hemos pillado el telesilla pequeñito y Yaiza ya está por aquí, por este caminito azul. Es verdad que en Bonaigua no hay tanta nieve, o sea, hay nieve en las pistas, pero es verdad que no está tan repleto como Baqueira. Cuando yo estuve en Bonaigua lo recuerdo así. Y nada, este caminito así sencillote, que hay que dejar correr los esquís. Y aquí tenemos a Super Yaiza esquiando de lado a lado. Fíjate cómo le sale hoy el giro. Y fijaros cómo lo tenemos todo para nosotros. Hoy hemos comprado la esta supercampeona. Subiendo a la silla de la peluja. De aquí ya se acababa Baqueira. Yaiza, cuando llegues arriba te has pasado Baqueira. Oye, ahora me tienes que dejar, después de hacer la azul, bajar por esta rojita de aquí, ¿eh? Qué gozada de pista esta. Bueno, estamos aquí en la base de la silla de la peluja. Viene por ahí Yaiza. La verdad es que está muy bien la pista, ¿eh? No hay tanto nieve en los lados, pero está espectacular. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ese paso patinador! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ese paso patinador, campeona! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, tenemos que pulir porque el paso patinador hay que apoyar, hay que ayudarse de los bastones. Por ahí, que la quiero yo para mí solo. Me la trillas. ¡Qué pinta tienes Héctor Bonáigua! ¡Uf! Esta roja yo no la pude bajar, ¿eh? Pero tiene una pinta espectacular. Estás en la peluja. Aquí se acaba Baqueira, Yaiza. Ya te has pasado Baqueira. Ya no hay más Baqueira. El año que viene, para allá hay más Baqueira. Pero este año, te has pasado Baqueira. Así que nada, cuando estés lista, le damos. Fijaros el paisaje que tenemos aquí desde la peluja. ¡Brutal! Está con ganas, está con ganas. Hoy ha madrugado más que nunca para esquiar, porque decía, ni un minuto que me quiten de esquí. ¡Qué bonita es ella! Con su nuevo conjunto, ¿eh? ¿Quién te ha traído eso? ¿Papá Noel? Pues, ha elegido sabiamente, ¿eh? ¡Vamos! Intenta, acuérdate, inicia en cuña y el derrape, ¿vale? ¡Qué bonita es esta pista! ¡Muy bien! ¡Otro giro más! ¡Muy bien! Sí, evítala. ¡Muy bien! ¡Campeón! A ver cómo me haces aquí el derrape. ¡Muy bien! Bueno, aquí estoy yo. Ya Iza se ha quedado descansando un poquito en la cafetería, que se ha bajado un azul muy chula de buena agua. La azul de la peluja, muy bien, porque tenía dos palas, pero luego muy ancha. Iza la gustó mucho. Decía que sus piernas estaban respondiendo. Dice, pero bueno, que quería descansar para no forzar. Así que nada, yo estoy subiendo aquí la silla a la buena agua. Y no sé si tirarme por la azul o ir hasta el TUC de la Yansá. Por investigarlo, porque hay una percha y luego quiero que ya Iza venga para allá. A ver cómo hago la peluja, porque hay unas rojas brutales que quiero hacer en algún momento. Pero la cosa es que no hay cafetería abajo. Entonces tardo un poquillo en llegar, pero tengo que coger una silla lenta. Pero bueno, la buena agua muy, muy chulo, ¿eh? Pensaba que no, pero muy, muy chulo el sector, ¿eh? Y esas rojas, buf, las tengo que hacer en algún momento. Así que nada, estamos cogiendo esta silla, que es más un enlace, porque lo que es la pista en sí no tiene mucho desnivel. Pero bueno, a lo mejor me bajo el azul rápido y así inspecciono para Iza. Bueno, a ver, que Iza la tiene que bajar. Pero nada, fijaros, buena agua, la verdad es que parece que no. Yo de cuando vine, buena agua, sí que no disfruté nada. Está increíble buena agua también, ¿eh? O sea, en general, Vaqueira es una pasada estación de esquí. Bueno, estoy aquí subiendo la persa de Tug de la Llançá. Y la verdad es que esta zona tiene también una pinta espectacular. Así que voy a llamar a Iza para decirle a que se pongan los esquís que nos venimos para el Tug de la Llançá. Y la verdad es que está todo precioso, pero precioso. ¡Qué maravilla! Inicio la pista negra cigalera. Me cago en todo. Llevo haciendo una diagonal más de dos kilómetros. Pero bueno, la pala negra ya baja por aquí. Así que vamos a darle. Espero no haber rascado esquí. Venimos de esa zona de Arguls. Esa pista a Iza le ha salido de maravilla, ¿eh? ¿A que sí? Azulita de las que le gusta, Iza. Azulita sencillota. Ah. Pues estoy sordo, ¿eh? Y fijaros todo el valle de Arguls. El problema de esta zona es lo digo, que las sillas son lentas. Pero esas azules son muy agradecidas. Muy sencillitas. Y nada, vamos aquí, que esto llega... al cap de Bagueira, donde estuvimos ayer, donde está el mirador. ¿Esto lo ves ahí arriba? El mirador que sacamos... A ver, para menos tapar a esta. Ese es el mirador. Ese de ahí. Así que nada, vamos para arriba. Muy bien, campeona. Como me bajas, cara de norte, ¿eh? Muy bien. Vamos, otra a la derecha. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy súper contento con Iza. Porque... Lo está petando. Que lo estás petando. Que lo estás petando. Que como Iza es una crack, hemos empezado en Bonaigua, 11 y media de la mañana, y estamos en Beret. Porque Iza ya es que se mueve por todos lados. O sea que ya en Beret que estamos. Comiéndonos al baricoque. Iza ya se mueve por todos los lados. Pero este es más abierto, que también es muy bonito, ¿eh? Así que vamos a darle que a Iza le quedo bajar dos au, que nos lo hizo al final primer día. Y hoy lo va a hacer. Así que, desde aquí, desde Tabret 1, nos marchamos. De vuelta en Beret. ¿Qué tal la butifarra de la Nereza? Me ha encantado a Iza la butifarra de aquí, ¿eh? Está buena. Está buena, está buena. Hombre, te la has cogido ya tres días. Te tiene que gustar mucho. Cogiendo fuerzas. Y nada, yo me cogí aquí una pastita, dos postres, porque me han hecho el lío aquí. La gente de aquí no son muy amables. Otro servicio, Autodef este, cabrones. Pero bueno. Y seguimos con días espectaculares. la vez está ahí, ¿no? Madre mía. Me dice Iza, ¿te puedes ir a echarte una? Digo, me necesito descansar cinco minutos, que tengo la comida. Aquí todavía. Madre mía, me dice, pero no te haces mucho, que aquí yo me quedo frío. Así que nada, vamos a ir, no sé, hacer blandiblar, que es esa de ahí, o cuál hacer. Uf, me gusta aquí, ¿eh? Bueno, Iza se ha quedado un rato descansando y yo me he venido aquí al Estadion de Beret que he visto que tienen las puertas de gigante puestas y vamos a hacernos una bajadita. Qué pena que Iza no me pueda grabar porque esto sí que me molaría tenerlo grabado, pero bueno. Vamos a darle duro. Le he dicho a Iza, izquierda o derecha? Izquierda es azul. Y digo, la de la derecha está mejor, no he dicho que la roja. Y Iza ha dicho, la de la derecha. Pues se ha metido una roja. Me ha vuelto a timar. Venga, demuestra todo cómo bajar las rojas. Vamos. Muy bien. Hazme el giro, que no pare los giros, que no pare los giros. Gírame ya, gírame ya, gírame ya, gírame ya. Muy bien. Ahí. Muy bien, muy bien. Otro giro más, otro giro más, otro giro más. Ahí. Muy bien. Ahí. Iza ya se ha levantado. Pobrecilla. Si no hay gasa, no se lo digo hasta abajo. Esa ha sido caída de cansancio. Oye, cuidado, eh. Cuidado, no inicies una guerra que no puedes acabar, eh. Opa. Venga. Vamos. Va a seguir siguiendo mis trazadas, ¿vale? Seguro. Ampeona. ¿Cómo ha ido esa roja? Regular. No me sigas modesta, a ver. Caído muy bien. Se ha ido muy bien. Se ha ido. Se ha ido fatal. Se me ha caído y todo. Bueno, te has caído una vez, ¿y qué? Yo también me he caído antes. No, no. ¿No pasa nada? ¿Te ha salido bien? No, no. Está el hielito muy hielito. Nada. ¿Vas a intentar hacer el clavo y giro o no? No. Tienes que intentarlo. Pues las putadas de aparcar en Buenaigua es esta. Que la pista Targuls tiene un plano de narices. Entonces, si te tiras por la roja, ok. Pero si te tiras por la azul, decir que esto es un enlace, pues como que no. O sea, que tiras por la roja mejor. Y ya está. Estamos aquí ya de vuelta a Buenaigua. ¿Cómo estás? Acabada. Estamos cansados, estamos cansados. Estamos cansados. Buenaigua es muy bonito, pero yo voy a decir que la vuelta de Buenaigua, de perdón, de Vaquería a Buenaigua es muy desagradecida. Hay sillas lentas, no sé, a mí no me convence. Esta zona de la gurus es muy plana. Bueno, con una silla rápida pues cambiaría, pero bueno, salvo eso. O sea que nada, te queda la pista Buenaigua, que por cierto, ¿cómo llamabas todo Buenaigua por la mañana? Buenaigua. Me dice, volvemos a Pan y agua y yo, no sé dónde estará eso, pero no me suena. Es que los nombres son muy raros. Ay, qué bonita, pan y agua, ya dice que iría pan y agua. Bueno, pues nada, vamos a hacer la última bajada hasta el coche y luego vemos si alargamos alguna más o no. Lo va moviendo. Lo va moviendo. Hemos de decir que toda esta zona de Arguls la silla es lenta, pero el paisaje es muy, muy chulo. La zona de la pelulla último hora del día le da una sombra tremenda. En el Japón estamos pelulla que la pista está durita, durita, hielo, muy bien, o sea, vean, giro rápido, no, ya no he entrado muy bien en el esquí, pero en la zona de arriba estaba un pedregal, me cago en la leche. Yo he pasado por ahí rápido, pero no sé si habremos hecho algo, o a lo mejor no he sido pelotas de hielo porque piedras había, pero bueno, ya voy a hacer la última, voy a bajar la pista hasta horizontal y voy a por Jaisa que está en el coche. Así que, Monago está bien, pero para mí es el menos favorito. Así que nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!